Presentamos los acontecimientos más importantes. Llega, llega, primera voz. Once y dos de la mañana, mi nombre es Carlos Bedoy y como todos los sábados a esta hora les doy la bienvenida a una nueva edición de su programa Análisis Político, Económico y Social de la semana Primera Voz. Hoy día, ocho de enero, regresamos después de un pequeño descanso de dos sábados que fueron por fiestas de veinticinco de diciembre y el primero de enero que no estuvimos en el aire y ahora regresamos recargados. Elvis Mori, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenos días. También incorporándome nuevamente o recorporándome al equipo de Primera Voz y recargados, ¿no? Ya empezando sus tres meses que son vitales para la campaña electoral. Así es, recargados con los análisis de todo lo que está pasando. Recargados de risa, ¿no? Recargados de risa. Así es. Bien, y estamos ya con nuestro primer invitado del año, ¿no? Después de este descanso, estamos con Omar Chejade. Él es ex procurador anticorrupción, quien facilitó, pues, trajo del pescuezo. También con algunos funcionarios más, trajo del pescuezo Fujimori. Y ahora está en la plancha presidencial como segundo vicepresidente de Gana Perú. Acompaña en la candidatura a la plancha a Ollanta Humala. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Solamente aclarar que no solamente trajimos con un equipo que comandamos del cuello a Fujimori para que enfrente los tribunales, que era un momento mucho más difícil que el que se vio después, ¿no? Porque ya juzgarlo fue más fácil. Pero traerlo era un tema además político, era un tema jurídico, ¿cómo no? Con bases jurídicas sólidas. Y creo que constituyó una época muy difícil que lo comenté en algún momento. Pero, además, nosotros en la Procuraduría Anticorrupción lidiamos contra toda la mafia, ¿no? En juicios importantísimos, recuperando millones de dólares que la mafia se llevó, que la gente de Montesinos, militares, políticos, jefes o dueños de medios de comunicación, fueron directores de medios de comunicación, sobre todo en televisión, que saquearon al país recibiendo cantidades millonarias de dinero de la mafia, especialmente de Montesinos y de Fujimori, para la fraudulenta, ilegal e ilegítima re-reelección del año 2000. Creo que fue una tarea importante y el día de hoy la queremos volcar, nuestra experiencia, nuestras calidades personales, en el proyecto nacionalista de Gana Perú con Ollantumala, ¿no? Justamente tu incorporación, Ollantumala, en la plancha de Ollantumala, en la plancha del nacionalismo, en la plancha de Gana Perú, la gran alianza nacionalista, tiene pues ese aporte, ¿no? Ese aporte en la lucha contra la corrupción y también en la defensa de los derechos humanos. Entonces, bueno, comencemos por ahí. Y comencemos con un caso de la semana, para que la gente que nos escucha, la gente que está ahí en los barrios, también la gente acá en San Borja que nos escucha, en el Callao también nos escucha, en el RIMA, un saludo para la gente del RIMA, en Vía El Salvador también, que ha estado atenta a esto que ha pasado con el castillo, que lo sacan de la plancha, que ya no va, perdón, lo sacan de la lista al Congreso por el APRA. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del castillo? Que si quiere imponer, quiere estar ahí. ¿Por qué el castillo no acepta que ya no lo quiere? Gracias, Carlos. Fíjate, nosotros pensamos que el objetivo principal del castillo es, obviamente, no tener un objetivo político de ayudar al país, o filantrópico, o de hacer política, o de un benefactor. No, 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 para nada. El único objetivo de Jorge del Castillo es que permanezca su inmunidad parlamentaria, ser congresista para tener esa protección, ese blindaje, que significa tener la inmunidad parlamentaria, y por supuesto no enfrentar a la justicia nacional, con procesos que evidentemente ya han comenzado en investigaciones, y que se le van a ir viniendo, estoy completamente seguro, y eludir la acción de la justicia. Un ejemplo parecido es de sus amigos fujimoristas, montesinistas, como Carlos Raffo. Carlos Raffo ha recibido decenas de miles de dólares de menos de montesinos en la rara elección, dinero que era del Estado peruano, y que por supuesto, después se le abrieron procesos judiciales por delitos de corrupción de funcionarios a título de cómplice, y él se ha basado con la complicidad sucia, digamos, del Partido Aprista, con la colusión y alianza del Partido Aprista, con el apoyo del Partido Aprista, para no enfrentar a la acción de la justicia, para que permanezca esta inmunidad, y por supuesto, no comparezca ante los tribunales. A Raffo lo esperan los tribunales de justicia, lo esperan una sala superior, tengo entendido que con Carlos Raffo se le ha reservado el proceso, pero están queriendo seguir bebiendo la teta fiscal, la teta del Estado, y por supuesto, eludir la acción de la justicia. A Jorge el Castillo, estoy convencido de que si prospera esta decisión de Mercedes Arauz en el APRA, y sale la lista congresal, bueno, probablemente tenga que acompañar a Vladimiro Montesinos y a Fujimori en algún penal o alguna cárcel común, ¿no? En Luri, de repente. Omar, digamos, esta figura del castillo es una especie de expresión de la clase política. Es emblemático el caso. A partir de un Estado patrimonial, ¿no? En todo caso, digamos, ¿cuál sería la figura de un servidor público, ejemplar, digamos, en un nuevo gobierno? Es decir, ¿estos tipos de casos serán prescritos? Lo que proponemos en el plan de gobierno, ya en tu mala, y uno nos tocó también la tarea de, junto con un buen equipo como Rosa Magui, Héctor Vargasay, entre otros, liberar el plan programático en los temas de justicia, derechos humanos y anticorrupción, es que, entre otras líneas, los delitos de corrupción de funcionarios sean imprescriptibles. Imprescriptibles. Y que no suceda, por ejemplo, lo que aconteció con el presidente García, que se fue a refugiarse a las faldas de un país amigo como Colombia o Bogotá, y después también en París, donde se compró una casa lujosísima, un departamento en la mejor zona residencial de París, no se sabe cómo la mantiene, y después se acogió, después de ocho años, a la prescripción, haciéndose la víctima. Cuando todo el mundo sabe, por lo menos lo que hemos estado, digamos, en investigaciones como en la Procuraduría o en el tema judicial, que pactó con Montesinos y con Fujimori los últimos años de la dictadura montesinista, ¿no es cierto? Entonces, se acogió a la prescripción, pudiendo haber renunciado, según el Código Penal cualquiera, para salvaguardar su imagen y su honor, puede renunciar a la prescripción para ser investigado. García no. Y así hay muchos casos emblemáticos. Entonces, nosotros optamos por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Pero además, la inhabilitación de por vida a los funcionarios públicos que tengan sentencias consentidas y ejecutoriadas por delitos de corrupción de funcionarios. Es decir, ninguna persona que haya delinquido y que haya pertenecido a la parte estatal puede regresar a una función pública. Cosa que hasta el día de hoy se puede dar. Pero además, vamos a reforzar las Procuradurías Anticorrupción. La del 2001, a la que yo pertenecí, ¿no es cierto? Y la que ha sido la Procuraduría Anticorrupción ad hoc contra los casos de Fujimori y Montesinos que más réditos le ha dado al país. Hay gente encarcelada, gente que ha purgado prisión hasta el día de hoy por violación a los derechos humanos, por corrupción de funcionarios. Se ha recuperado cientos de millones de dólares de la mafia que, digamos, coimeó y se fugó el país con cientos de millones de dólares o con miles de millones de dólares. Hemos evitado un daño patrimonial al Estado peor del que hubo en la década del 90. Pero además, crear una Procuraduría Anticorrupción élite ad hoc para los casos emblemáticos a partir del año 2006. Sin ningún tipo de cacería de brujas, Carlos Elvis. Sin ningún tipo de cacería de brujas o persecución política. Pero que se investigue a actos de corrupción casi emblemáticos. El caso Comunicori, el caso del Metropolitano, el caso de Business Track, el caso de Chuponeo, el caso de la corrupción en los puertos, las ventas en los puertos, y por supuesto que algunos casos emblemáticos que han habido en ministerios o de personajes controvertidos. Como por ejemplo, el señor Jorge del Castillo, que probablemente se necesite una Procuraduría adicional para investigar solamente sus casos. ¿No es cierto? Y por supuesto casos que han sucedido con otros ministros de Estado, como el señor Barrios, y casos de personajes, este Elvis, que la gente pues está cansada, ¿no? Personajes que han llegado al gobierno que han tenido por lo menos una conducta controvertida en el primer gobierno de García. El señor Lucho Nava, ahora secretario general del Partido de Apriesta, perdón, secretario general del Palacio de Gobierno, hombre de mucha confianza del presidente García, el señor Cornejo, que tanto se hablaba de él en los temas del Dólar Muc entre el 85 al 90, personajes como Jorge del Castillo, como Rómulo León, que evidentemente después cayó, pero era del poliburó, digamos, político y la amistad del presidente García. Era un pececito, se volvió un tiburón. Entre otros, el señor pues este, Garrido Leca, ahora Garrido Leca está en un perfil bajísimo, habría que investigar qué hizo con la reconstrucción de Pisco, entre otros negociados que se hablan de él, habría que investigar, estamos hablando de incondicional, por si acaso. Creo que la Procuraduría de Oca Anticorrupción es una de las propuestas importantes, el juicio de residencia de los expresidentes y otras reformas constitucionales que se harán, me imagino, con una nueva constitución. ¿Le van a hacer juicio de residencia a la García? Bueno, pero no con fines de persecución política, ¿no? Sino para dejar un presidente y que ningún presidente puede escaparse como lo hizo Fujimori y como lo han hecho otros expresidentes y tratar después de extraditarnos de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, Jorge El Castillo es el personaje que es vinculado con el caso de corrupción más saltante de este gobierno que es el de los petroaudios, el tema de los lotes petroleros, de Monterrico Metas y el tema de estar negociando como primer ministro en suites con Canadá ahí en la suite del hotel Country Club. Entonces, nos imaginamos que es un negocio, ¿no? No creo que haya hecho otras actividades en una suite, ¿no? Claro, claro, un, un, claro, sí, y bueno, y negociando ahí, vendiendo el país, entonces, eh, creo que la propuesta que, del nacionalismo y del, que tú encabezas en la parte de corrupción nos dejaría claro que sí hay la voluntad política para luchar contra la impunidad que campea, ¿no? Ese, ese es el, creo, lo que rescato de, de tu mensaje. Ahora, este, Carlos, perdón, este, nuestra propuesta no solamente es sancionadora de reforma legislativa o reforma constitucional, ya sea tanto en el Código Penal como en la Constitución, si nosotros, nosotros también somos, o lideramos la propuesta de la prevención de los delitos de corrupción de funcionarios. Claro, esto, esto no va a dar resultados el día de mañana en el día pasado, pero por lo menos dejar sentadas las bases que en un gobierno nacionalista se inició un proyecto educativo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como se llamaría a partir de julio del dos mil once, en un eventual gobierno nuestro, que vaya de la mano con el Ministerio de Educación, con campañas educativas, formativas, que promuevan los valores éticos, los valores morales, tanto en los colegios como en las universidades, y que reduzcan los índices de criminalidad, y donde los medios de comunicación, ustedes, serán pues declarados aliados estratégicos de la lucha contra la corrupción. Porque justamente todos los medios, más bien por los medios, han salido todas las denuncias, más que por la institucionalidad. Omar, tenemos que hacer un pequeño corte y regresamos conversando aquí con Omar Chejade sobre temas de corrupción. de hechos humanos y la apuesta nacionalista por la gran transformación. Regresamos en Primera Voz. Continuamos en Primera Voz. Diez y quince de la mañana estamos aquí nuevamente en Primera Voz, entrevistando a Omar Chejade, ex procurador del Estado peruano, y ahora miembro de la plancha presidencial de Gana Perú. En tu presentación, Omar, hacías mención, bueno, y hacíamos mención también nosotros de, digamos, este, lo que te respalda, ¿no? Que era el dirigido, el equipo anticorrupción que justamente extraító a Fujimori para que responda sobre las acusaciones de corrupción, ¿no? Y diferentes delitos que caracterizaron a su gobierno. Justamente, estamos viviendo ahora un sistema del Estado donde precisamente la corrupción sentimos que está atada por una constitución aprobada fraudulentamente, con vicios, con muchos actos por lo bajo que fue la constitución del noventa y tres y que ha sido cuestionada varias veces por proyecto nacionalista. Digamos, ¿por qué sería, como ustedes han anunciado, por qué sería importante plantear una nueva constitución en un probable gobierno de Gana Perú? En primer lugar, primero por un tema de principio, por un tema ética. O sea, esta constitución, la del año noventa y tres, o carta magna, es un documento que fue hecho a la medida del dictador Fujimori, ¿no es cierto? Y que fue elaborado desde los servicios de inteligencia nacional con Vladimir Montesinos a la cabeza y todo un cuerpo mafioso para un proyecto autoritario de más de veinte años. Y hay una persona que además no se sabía si era japonesa, se había nacido en Tokio, en Lima, en Perú, en fin, y que gobernó con toda la mafia y que violó los derechos humanos y que quiso perpetuarse en el poder y que el triste fin fue fugarse del país a Japón y renunciar por fax. Eso en primer lugar. Creo que es una constitución además espuria, nacida de un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y que nosotros no podemos seguir avalando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque fundamentalmente en el apítulo económico conculcó los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, conculcó, se dio un retroceso a las reivindicaciones sociales. ¿Se barrieron los derechos? Se barrieron los derechos laborales y sociales de las personas más necesitadas. Nosotros propendemos a una economía nacional de mercado de la recuperación de los recursos naturales, hidrocarburos, gas, demás mineros, la plata, el oro, el cobre, el zinc, en fin. Entonces, creo que salvaguardando los adelantos que han habido en los últimos años, respetando algunos avances económicos que evidentemente también los hay, nosotros propendemos a una constitución moderna, nueva, y que respete esta economía nacional de mercado a diferencia, a contrapelo de la economía neoliberal que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Pero fundamentalmente por un tema de principios, ¿no? O sea, no podemos seguir con una constitución espuria nacida de un golpe de Estado. Entonces, creo que eso es importante. La metodología la vamos a analizar una vez llegado al gobierno. Pueden ser dos, a través de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? La otra opción podría ser, ¿por qué no? la que en un momento propusimos en el Foro Democrático, es decir, regresar con los mecanismos procesales, constitucionales a la del 79 y haciendo las reformas necesarias para modernizar a la del 79. Un aspecto importante es regresar a la bicameralidad. O sea, las dictaduras se manejan a través de la unicameralidad. Las resoluciones, las leyes aprobadas a última hora, entre gallos y medianoche, obviamente que son gobiernos dictadores con fachada civil que utilizan una unicameralidad para la rapidez. Nosotros somos perseverantes en regresar a una cámara revisora, una cámara de senadores, en la que, sin obstaculizar las leyes y que esto se haga un mecanismo lento, las leyes sean bien elaboradas, bien pensadas, y tenga una cámara revisora reflexiva, como el Senado, para aprobar las leyes. Estos son los fundamentos y muchos más para regresar a la Constitución, o la del 79, o una asamblea constituyente para crear una nueva Constitución que además sea consensuada. Eso va a depender mucho de la composición política que existe a partir de julio del 2011 y los consensos que hagamos con la demás bancada. Bien, Omar, entonces tenemos dos cosas concretas. La primera, una lucha frontal contra la corrupción, investigar a Del Castillo, a Riolet, a la misma García, a Rafa, etcétera, y toda la gente que ha estado vinculada con la corrupción en el presente gobierno, también en casos comunicadores y tal. Lo segundo, volver a una Constitución en el 79 o hacer una reforma o incluso ir a una constituyente si fuera el caso, para restituir los derechos de las personas, para modernizar el Estado, para apuntar a una economía nacional del mercado, y a dos. Ahora, el tema que tú has colocado y lo dijiste en el lanzamiento ahí en el centro de Lima cuando lanzaron la plancha y dijiste a partir del 28 de julio de ganar, gana Perú, sería Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es el contenido de eso? ¿Por qué? Porque tenemos VAWA, tenemos la criminalización de la protesta, tenemos estos decretos legislativos que han salido, pero también tenemos y es una reivindicación que he estado conversando con mucha gente que está y que sigue el tema de las violaciones de derechos humanos en el Perú a propósito de la guerra interna. Tenemos a Comarca, tenemos Putis, tenemos Cayara y tenemos cantidad de crímenes de lesa humanidad que están impunes aún. Más de 25 años Putis impune, más de 20 años a Comarca, ¿no? que siente el murtado y responsabilidad de García. Entonces, ¿cómo va a ser afrontado el tema de derechos humanos a propósito del tema también de las imperceptibilidades de los delitos de lesa humanidad y todo eso? ¿Cómo lo ves? Fíjate, no es un tema solamente de nombre o de fachada, es un cambio que ha existido en otros países cercanos para no ir muy lejos. En Argentina se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Bolivia lo mismo, y en otros países también. Nosotros pensamos que la persona humana constitucionalmente, históricamente, en un país civilizado que respete el Estado de Derecho y la división de poderes, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado y los derechos humanos se buscan a través de la justicia. Entonces, ¿qué sector es el que se encarga de los derechos humanos? Es el sector justicia. Entonces, creo que habría que jerarquizar el tema de los derechos humanos y creo que el sector, el ministerio que velará por la protección de los derechos humanos por el fin supremo de asociar el Estado que es la persona humana es evidentemente el sector justicia y por lo tanto nosotros vamos a ser fiel, respetuosos de ello. Nosotros hemos visto por ejemplo en este gobierno Carlos, este, Luis, que había una pequeña oficina de derechos humanos mínima, minimizada, liderada por una persona aprista pero de buena talla una honorable persona como Luis Alberto Salgado que por ser tan honorable lo espectoraron lo desfenestraron del Ministerio de Justicia ¿no es cierto? Justamente por abogar por los derechos humanos Él es el responsable del Consejo Nacional de Derechos Humanos que no existe hoy Que no existe Entonces, trabajamos juntos cuando trabajamos en la procuraduría en el tema de contra Montesinos contra la corrupción y en el tema de la extradición fundamentalmente de Fujimori trabajamos cerca a Luis Alberto Salgado en esos años cuando comenzaba el gobierno aprista 2006, 2007 parte del 2008 hasta que hubo mi renuncia y la defenestración dolosa contra Luis Alberto y por supuesto que veíamos la incomodidad el día a día de Luis Alberto ¿no? Que él era un personaje que desde su cuna aprista había luchado por los derechos humanos en la OEA en las Naciones Unidas en comisiones especiales y su política estaba principista además iba contra mano a contra pelo de lo que el gobierno aprista le decía por eso que tuvo choques como lo tuve yo en el Ministerio de Justicia porque nuestra política de derechos humanos y de lucha contra la corrupción iba contra mano de lo que quería el gobierno aprista en colusión y de alianza con el Fujimorismo es por eso que nosotros pensamos que en un gobierno nacionalista de Ghana Perú liderado por Oriente Humala los derechos humanos se van a respetar y se van a respetar además las resoluciones de manera íntegra no parcial íntegra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ¿qué hizo el gobierno aprista? me consta porque he ido cerca al monstruo digamos en el vientre del monstruo se expedió una resolución la CDH reconocida por el Estado peruano parte integrante del Estado peruano y luego el gobierno peruano no quería reconocer reparaciones civiles reparaciones económicas no quería pedir disculpas por lo que haya sucedido anteriormente por la barbarie que sucedió anteriormente porque si bien es cierto hubo un senderismo y un MRT criminal bárbaro genocida terrorista de esos grupos arrasados en armas pero también en algunos momentos hubo una respuesta también bárbara del Estado nosotros sostuvimos Carlos E. Luis que el gobierno de Fujimori sobre todo en los primeros años eso lo defendimos en Chile ante los tribunales de Chile cuando se seguía la extradición de Fujimori ejecutó una política de guerra de baja intensidad o guerra sucia parecida a la que hubo por ejemplo en Chile o por ejemplo en Argentina con Videla ¿Cómo está esa guerra para que se entienda? La guerra de baja intensidad es la guerra la guerra sucia en la que los aparatos del Estado utilizan pues esas escuadrones de la muerte para desapariciones o ejecuciones extrajudiciales un poco como para la gente que el Estado mandaba a matar gente la respuesta por un lado había una acción genocida por parte de Sendero Luminoso y el MRT totalmente censurable pero por otro lado había ejecuciones extrajudiciales fuera de la ley fuera del Estado derecho en que el Estado pero no de alguna manera respondía entonces nosotros proponemos que las resoluciones del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos que no han sido respetadas fielmente por este gobierno aprista sean respetados al cien por ciento y que por supuesto si hay que reparar vamos a reparar y en el tema este de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad este que hay un debate jurídico no que del dos mil dos no del dos mil dos para adelante o para atrás este me preocupa mucho eso porque estaba conversando por ejemplo con una defensora de derechos humanos Raquel Palomino quien ella decía que los delitos este de lesa humanidad no prescriben así recién en el dos mil dos se había firmado el Estatuto de Roma entonces cuál es su posición frente a eso respecto porque García tiene ahí especial enlace con los sucesos de la comarca Callara en su primer gobierno entonces cómo lo ven nosotros somos defensores evidentemente de la tesis de los derechos humanos de la imprescriptibilidad que ya existe en los delitos contra los derechos humanos y por supuesto que la imprescriptibilidad debe marchar también hacia atrás antes del dos mil dos o sea que los casos de los ochenta noventa digamos están investigados bien bueno bastante digamos contundente esta propuesta sin medias tintas creo que eso va a ser un abono para la justicia y para ir cerrando así no nos guste perdón solamente Carlos treinta segundos así no nos guste resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos así no nos guste hay que respetarla porque somos parte de ese consenso internacional entonces nosotros no vamos a decir como el gobierno no estamos de acuerdo con la sentencia y entreponemos un recurso de aclaración que eso es dilatar eso es no reconocer las sentencias de la corte interamericana hubo una llamada de un oyente que cuando yo estaba mencionando los casos Callara tal dijo y madre mía dijo y este pues este caso que tú has sido defensor a ver un comentario sobre el tema fíjese nosotros hemos sido abogados de Yantumala no somos amigos ni lo conocemos de Yantumala a la última hora como otras planchas vicepresidenciales que no se conocen como que se ofertan 700 millones de soles o que se conocen por adjudicación directa con dinero o se conocen un día antes o lo vio por televisión no, no nosotros nos conocemos como Yantumala aproximadamente 5 años somos amigos de él hemos estado en el día a día en el semana a semana en una lucha y a Yantumala lo quisieron encarpetar con una serie de procesos judiciales primero desde grupos de poder económico y luego cuando este gobierno impulsaba a través de algunos medios de comunicación afines como el diario Correo de Aldito Mariatey campañas contra él para de alguna manera deslegitimarlo de la carrera presidencial y su lucha por el país y en todos los procesos judiciales Yantumala quedó absuelto en el de Madre Mía en el de Andahuaylas en el supuesto financiamiento de Hugo Chávez cuando no hubo nada y cuando todo el poder judicial le archivó los procesos judiciales a Yantumala y la denuncia entonces vino Nadine Heredia en la cual también desde las altas esferas del poder desde la SBS y la Unión de Inteligencia Financiera le violaron su secreto bancario y le examinaron todas sus cuentas y quedó todo archivado pero claro mancharon pecheras y mancharon honras y eso probablemente haya quedado en el imaginario popular Y finalmente digamos el actual presidente del poder judicial de San Martín es uno de los jueces que San Martín el mismo juez que condenó a Fujimori a 25 años por violación a los derechos humanos y corrupción de funcionarios es el mismo juez que en última instancia ha absuelto a Yantumala de todos los delitos que políticamente le armaron no solamente él sino magistrados excelentes y probos como Cuba Villanueva o Fiscalis como el doctor Pablo Sánchez Velarde entre otros Bien, bueno muchas gracias Omar esperamos tenerte en otra oportunidad y bueno desear el mejor de los éxitos a Gana Perú muchas gracias Omar Muchas gracias Elvis y Carlos Ya regresamos en primera voz con la columna de Raúl Biner que está acá ya con nosotros chau chau